Por aquí estoy, que digo, no sé si graba, graba o no, pero como todo el mundo se queda mirando y el problema que me encuentro aquí en Granada, que como entienden, pues claro, estoy hablando en castellano pues todo el mundo sabe lo que estoy diciendo no es como allí en Marruecos, que voy hablando y nadie se entera es diferente, y allí me cuesta grabar también, o sea que es que no, ya también cuesta grabar en todos lados he salido del médico, que hoy tenía cita en el oftalmólogo porque el médico, el endocrino, determinó la última vez que estuve aquí en Granada que para poder operarme o darme el yodo radiactivo, pues me tienen que ver varios especialistas y porque mi tiroides tiene relación con la vista entonces nada, me ha visto y demás, y me dice que tiene un ojo muy raro, me ha dicho en fin, tengo mucha sequedad ocular y tal, eso yo ya lo sabía desde siempre y bueno, pues me tienen que hacer otra prueba en rayos X, me tienen que hacer como un contraste o algo así y es un poquillo complicado, tienes que firmar una serie de documentación no sé, porque si correr llego, la verdad que no lo sé bueno, yo confío, la verdad, me han mirado muy bien, me han mirado muchísimo a los ojos y le he hecho marido, pues allí no me hacían tantas cosas en los ojos y estaba pagando me refiero a Marruecos, y eso que allí la verdad que, pues eso no terminas de enterarte y pues ya está, esto va, a ver si me traba la lengua, va para más largo de lo que yo he pensado o sea, he pensado que esto ya iba a saber si me iban a operar o si no me iban a operar ahora no lo sé, el martes tengo nuevamente cita con el endocrino y yo ya me imagino que determinara a no ser que me diga, te tienes que esperar la prueba del contraste pero no lo sé, la verdad, si con el informe que me ha hecho hoy el oculista sirve o no sirve y nada, he salido de ahí, me he ido andando porque digo que si no, no camino y me he pasado por la calicería de aquí, Jalal que hay una aquí, bueno, hay varias en el Zaidín la más cercana, pues la tenis, está cerrada imagino que por vacaciones y me ha hecho madrea y otra y me he pasado y he comprado varias cosillas 11 euros con 20 me he gastado he comprado pechuga de pavo para los niños y varias cosas de ternera y demás y le está preguntando al carnicero digo, no me puedo ir sin decirle esto porque es que yo tengo un problema con el cordero en Marruecos todos los años que a ver es que los corderos encima de todo no son precisamente baratos y cuando me lo trae mi marido ya cortado ese cordero yo no entiendo nada ya habéis visto en el vídeo de la fiesta del cordero el panorama, mi cara con el cordero muy mal, muy mal, muy mal y me dice que allí lo cortan de otra manera diferente que aquí y se lo suelen cortar solamente para guisos no es como aquí que te hacen la paletilla, la pierna para chuletas, diferente dice que aquí la gente consume el cordero de manera distinta que allí en Marruecos digo, la hecha, pero si se lo digo al carnicero y no, pues eso, lo siguen cortando mal dice que porque como todo el mundo lo corta al mismo momento pues eso, se forma mucho jaleo así que bueno, la verdad le he hecho una foto al cordero que tienen en la carnicería para enseñársela a mi marido el próximo año o incluso yo voy a ir a la carnicería y digo, mira, así quiero que me lo cortes lo quiero tan cual y te pago lo que haga falta pero quiero un cordero en condiciones y por aquí he ido a ver a mi yaya que bueno, la verdad que tenía muchísimas ganas de verla siempre que vengo a Granada intento ver a toda mi familia ya que son muy poquitos entonces bueno, hay que disfrutar de ellos hola yaya uy, que voy con bolsa aquí mira, que dice miaya dice, para que entra a ver la casa mira como tiene la casa 89 años ¿qué tiene? no, 89 años dice que sí pero que está mejor que yo hemos estado hablando un montón dice que se ha hecho una analítica y que la médica la felicitó diciéndole pero señora, tiene la analítica de una niña de un adolescente sí, no ve, mira sí que no hay polvo por ningún lado es increíble nada y poloto lo gusto claro, cuatro o cuatro claro, no, se ve y yo que tengo más chismes allí pero ya últimamente digo mira, no quiero tantas cosas nada porque todo te molesta luego a la hora no lo limpias con esas facilidades claro, claro el dormitorio me daba la atención todo lo que viene sí y el armario ¿cuántos años tiene ya el dormitorio? por lo menos 30 años y está nuevo el mío está destruyendo he quitado la sábana la colcha y mira he hecho mi sábana mira que bonita y la cama perfecta un sufectón que era de cuando hacíamos lo tienes, todo impoluto este es el ventilador que me has dicho que no hace ruido no hace ruido a ninguno sí, es chiquitillo pero está muy bien sí, sí, pero hace fresco claro sí, eso es lo importante ya ves tú ¿cómo lo tienes tú? todo limpio lo tienes tú nada no tienes nada por medio de edad y la cocina ya tú la cocinas ni una sartén ni en medio ni nada madre mía es lo que tú dices parece que está nuevo a estrenar claro mira la gente tiene muebles para que quieras tanto si están lados arriba no están ocupados ya pero ya no son los muebles sino de que muebles arriba y para entrar así ya es verdad no la van tienes que entrar desde el de horaillo es verdad es pejado es cierto que muchas veces compramos demasiado tenemos muchos cacharros más de la cuenta sí mejor así porque no tiene no ves pero mira sé que qué lustre tiene caminando no le duele nada y luego mira no le duele nada el cuarto baño el cuarto baño lo mismo sé que te la compro la casa igual que el mismo día es verdad pero porque no ensucia estás tú sola también claro no ensucia estás tú sola y no tienes tú muy bien pero aparte de que eres cuidadosa y siempre nunca hay gente que la mejor está sola y ya no ves las luces y todo ahí está muy bien y ya está querés poder y luego no tener nada en el pasillo porque mi cuadro está lo de agua el pasillo liso limpio a mí me gustan así tantos cuadros en las paredes para qué mi suegra ya la casa la tiene que es muy bonita pero da hasta tiene cuadros por todos lados aquí 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 todo todo lleno de cuadros por todos lados no que dice que luego me vea en los vídeos dice que todas las tardes mi padre le pone para que me vea en los vídeos aquí llevo la carne y ha salido tú en la casa y me voy para allá porque ya me vienen los terremotos y tengo que tener claro tener la comida hecha cuando venga y voy a recoger un poquillo la casa porque a las 9 he tenido el médico no he hecho una hoy y recoger a ver si le puedo dar un fregado al salón también yo ahora rápido lo ordeno tú pues ya está nos vemos otro día te los traigo para que los veas por la tarde tal vez y ya por aquí en casa estáis viendo estoy llenando el cubo para fragar el suelo y nada como he dicho en casa de mirada recoger y poner la casa un poquito más decente y nada por aquí os voy a enseñar lo que había de limpieza y nada ya por aquí en mi casa y colocar la compra del pescado y la carne y bueno voy a limpiar aquí el fregadero porque bueno ahora mismo lo veis súper despejadito súper ordenado pero tiene aquí mi madre un montón de atractos porque bueno la casa en realidad no es muy grande y es como en teoría debería ser solamente el cuarto de la lavadora donde tenga los productos de limpieza el calentador y demás y aquí es donde tiende tiene patentes en otro sitio pero bueno entonces pues tiene muchas cosas lo suyo sería ponerse algún día o mira aquí arriba tiene como una estantería pero que usa mi padre para las herramientas pero lo suyo sería no sé organizarlo y demás pero yo no me atrevo son cosas suyas y demás voy a fregarle esto y voy a meter todo lo que tenían aquí lo voy a volver a poner aquí y colocárselo porque ahora mismo lo tienen en el dormitorio de mis padres lo han tenido que sacar todo porque que no lo he dicho han puesto un tordo aquí nuevo en el lavadero este esta ventana no tenía tordo cambiaron las ventanas también hace poco entonces pues la verdad que para que no dé tanto sol en esta parte de la casa y como dice Mari sobre todo para el invierno para que no se moje tanto la ropa pues bueno pues lo han puesto entonces claro han tenido que sacar todo y yo me voy a poner a ordenárselo voy a preparar comida y demás porque son ya las 1 y 10 o sea la mañana va súper súper rápido te parto de risa que no no todavía no que tengo que contar una cosa déjame hablar a la gente si pero ya lo sabrás hola 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 y si no sabéis una cosa del vídeo y sabéis una cosa que vamos a comer que saco un queso que ya compré madre de cánida ah un mosquito en mi mano hay un mosquito en mi mano no te inventas que era en mi mano no hay que mentir hay que ser sincero ante la cámara sinceros en la cámara sinceros 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 ha visto que baile me he marcado aquí sí sí ole ole madre mía madre mía oh se cayó la botella de agua de Laila se cayó la botella de agua de Laila y nada acabamos de venir del parque han estado jugando en los chorros de agua se la han pasado Chachipiruli Juan Pelotillas se la han pasado se la han pasado muy 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 bien han estado dos horas ahí en el agua mojándose que parecían garbanzos en remojo eh eh que no pillas el coche eh amigo despacito y nada no he grabado nada ahí de los niños los chorros han estado jugando yo he estado sentada mirándolos porque si iba a un de un lado a otro me daba miedo he estado hablando en un banco con una persona pues no sé la verdad la edad que tiene pero ya mayorcita ¿cuánto? y no sé yo para calcular la edad soy tremenda horrible y me ha dado tanta pena la mujer me ha contado que tiene problemas de ansiedad de que está pasando normal que a raíz de que se quedó viuda pues como que se siente sola que a pesar de tener tantos hijos pues como que pues se siente con vacío ¿que mi hijo? sí hombre ya ¿cuánto? sus hijos son mayores entonces bueno pues eso y es triste llegar como yo se lo he dicho llegar a ese punto ¿no? en el que tú te has sacrificado día y noche por esos niños y que realmente luego cuando tú los necesitas pues no están ahí no lo sé no están ahí por ti y me ha estado contando pues su vida de que ha trabajado un montón dice he trabajado en todo y que ha trabajado en todo y que vamos tenía múltiples trabajos y es lo que os digo muchas veces por eso yo cuando tomé la decisión de irme a Rabat a trabajar fue por eso porque estos dos pues chiquitillos que veis aquí terremotos van a crecer y se van a casar y van a hacer su vida y me van a dejar sola y me van a dejar sola y yo no quiero casarme yo quiero estar solo vas a ser soltero pero te irá a otra casa ¿no? no, ni mi casa no sé te irá a vivir solo ¿y qué casa? yo no sé cuando trabajes te compras tu vivienda no, no, no ¿y tú? ¿te vas a casar Leila? no ¿no te vas a casar? ¿no quieres tener bebés? no ¿a ti te gustan los bebés? sí a la que le gustan los bebés es a mí me encantan los bebés yo quiero un dinosaurio yo quiero una hamburguesa bueno, déjame terminar pues eso es lo que os decía que es muy triste sacrificarte por eso yo cuando tomé la decisión es por eso porque es que tienes que buscarte tu vida y buscar tu propia felicidad y la mujer bueno hemos estado hablando una hora o 45 minutos un montón de tiempo y me ha dicho dice verdad muchísimas gracias por escucharme me ha dado mucha pena la verdad de verdad es que llegar a ese punto y sentirte sola y como le he dicho yo digo cuando estás sola es que no te apetece ni salir a veces ni irte a tomar algo porque claro dices ¿para qué? si estoy sola no, pues no sé lo que es es un poco asquerosillo así que bueno vamos a despedir por aquí el vídeo de hoy nos vemos en Shagala muy prontito gracias por acompañar un día más suscríbete al de se ha quedado pillado suscríbete y dale like y dale a la campanilla y más saludo dale like y toca la campanilla muy bien ¡héé!